¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a tener que farmear un poquito de oro Estoy buscando la montaña Ahí vale, ahí viene peña Creo que tengo defensas, espero Tener defensas Porque ya van a empezar a venirme Tochos, ¿vale? Creo que empiezan a venirme oleadas ya Fuertes Entonces, lo que voy a hacer es farmear Un poquito de oro Avanzar un poco en la última edad Pillar La megabomba y reventar la torre La... La montaña, ¿vale? Entonces ya nos quitamos eso ¿Esto puedo mejorarlo? Ah, puedo mejorarlo a la que tiene techo, ¿no? Para que no roben a los arqueros Vale, me habéis dicho en un comentario Que puedo construir torres por ahí perdidas Para que los arqueros vayan matando Y me vengan pocos enemigos Yo tenía la idea Yo tenía la idea De que los enemigos de a pie Me robaban a los arqueros de las torres también Pero no, es una estupidez ¿Sabes? Entonces por eso no levantaba las torres Porque decía, me los van a matar Pero no, los que te los pueden quitar Son los voladores Ahí, ahí, dinero Vale, ahí, dinero Dinero Vale Eh... Joder, bastante pasta Una de estas ¿Qué he hecho? Ah, joder, se lo he dado a la caseta Soy gilipollas Está medio bubeado, ¿no? Vale, que vengan mis tropas Va a venir uno de la izquierda Seguramente Y no quiero que venga uno de la izquierda Porque los de la izquierda Ya están tochos Por la izquierda No me va a atacar nadie ¿Vale? Ah, por cierto La mejora de las De las murallas Que sale como un NPC Con una trompeta Es para mandar las tropas A ese lado Vale Que me lo habéis comentado ¿Vale? Yo todo lo que digo En plan que lo sé Es porque me lo decís vosotros Vale Dinerito Dinerito Bebé Gracias Me hace falta más arqueros Por lo que veo, eh Me hace falta Gente Trabajando ¿Qué haces arqueros ahí En mitad de la nada? ¡Vete a trabajar, hombre! ¡Vale! ¿Y este por qué no ha cogido la espada? Le ha cogido otro ¡No! Vale, ya está Tenemos suficientes por este lado Entonces ¿Tengo que mejorar esto aún más? ¿No? ¿O ya está mejorado a tope? Vale Puedo construir la megabomba Ok ¿Podemos construir más Más escudos? No, vale Ok ¿Qué tenemos que hacer? La megabomba Y listo, ¿no? Puedo mejorar esto, eh Pero porque se queda uno como Se queda como un hueco ¡Ole! Que rico el dinero Como me gusta O sea, yo podría levantar esto Para tener más tropas de este lado Y que no me ataquen Bueno, que no me ataquen Que reduzcan a los enemigos Mientras vienen, ¿sabes? Vale Eh, daos prisa, por favor Dios, vais a terminar mañana, tío Me falta el bufo de los constructores Necesito el bufo de los constructores Vamos a romper esta montaña Luego vamos a ir a la segunda isla Vamos a romper la montaña Yo creo que también de la segunda isla Y vamos a ir quitándonos montañas, ¿vale? Vamos a ir terminando islas Aunque quizá debería ir a la última A la nueva isla Coger gemas Bueno, es que eso es un lío Hacer eso es un lío, yo creo ¿Qué pasa? Ya vienen los malos, ¿no? Ay, esto lo puedo levantar Esta muralla Vienen los malos, creo, ¿eh? Vale, me habéis dicho que lo mejor Para saltar las montañas Es expandirse hasta la montaña Pero eso es un lío, tío Eso es un poco lío, ¿eh? Vale, tengo mucho dinero, tío Se podría levantar esto Porque falta... Porque se queda una moneda como faltante Qué raro, ¿no? Vale, hacemos lo de la... He tardado mucho, creo, ¿eh? Me va a pillar la noche Nah Voy a esperar la siguiente noche Vale Voy a esperar la siguiente noche mejor Bueno, voy a... Espérate Mete todo eso, anda Esto es una torre, ¿no? Vamos a recolectar por aquí Estáis más aburridos aquí, ¿no? O sea, aquí tenéis que estar bastante aburridos Vale, ya se me queda todo el dinero Ok, después de esta noche Mando a... O sea, en cuanto acabe la oleada Construyo la megabomba Y ataca Y ataca, ¿vale? Eh, no tengo catapultas No, no Ah, sí, coño Sí, coño Esto no puedo mejorarlo ¡Mira los arqueros! Vale, y ese de arriba Este NPC no sé qué es, ¿vale? De hecho, ese NPC creo que es el de esta isla, ¿no? No Ese no sé qué será Este NPC no sé qué me permite mejorar Ese NPC no sé qué me permite mejorar Quizá algún tipo de arma En la... En la torre Es que... Joder Mejorarla todavía más Qué fuerte Mis constructores trabajan muy lento, tío Trabajan muy lento, eh No puedo darle... Dios Se me cae todo el dinero Por Dios Mis caballeros, ¿cómo están? Por Dios Por Dios ¿Cuánto dinero? Vale, ahí viene Vale, pues voy a construir ya la bomba Eso se defenderá, supongo Ahí van los piqueros Llegáis tarde, ¿eh? Está como medio bugueado, ¿no? Lo de la moneda Se queda una ahí siempre vacía ¿Ves? Se medio buguea, tío Vale, guardemos 10 monedas O más Para el tema de... Igual tenía que ir a un par de constructores ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale Para el tema de que me va a hacer falta Para entrar y para ponerla Vale, aquí como estamos Perfecto, ¿no? Esto está perfecto Venga ¡Atacar! No estaba muy lejos, ¿eh? Esta isla era pequeña La montaña está aquí al lado Nos la quitamos ya de encima, ¿eh? Aquí está la montaña ya Nos la quitamos ya de encima, ¿eh? Even the sunset in paradise Bueno, venís a vuestro rollo, ¿no? A vuestro aire, a vuestro tempo Qué bonito es este juego Qué bonito y qué bien hecho está Y qué divertido Y qué todo, tío Va a salir uno Que se llama Phoenix... Eh... Phoenix Hope O Phoenix Down No recuerdo cómo se llama Es Phoenix Nest Phoenix Hope Creo que es Phoenix Hope, ¿vale? Que es un juego muy parecido a este Más profundo todavía Porque tienes que construir Y conseguir recursos y demás Y tiene una pintaza Desarrollado por dos personas Por un matrimonio, de hecho Eh... ¿La bomba? Vale, ¿vosotros estáis curados a tope? Sí Vale, ¿y la bomba, coño? Pero, por Dios ¿Dónde está la bomba? Ahí viene Pues eso El juego está desarrollado por dos personas Un matrimonio Y pinta muy bien He pedido Key O sea, les he enviado un mensaje Y les he pedido la Key A ver si... A ver, el juego está en desarrollo Está muy early Pero... Por ver qué tiene que ofrecer y demás Puede estar muy guay, ¿eh? Y bueno, también saldrá uno Para principios de 2022 Que se llama... Valhalla... Valhalla? Sonsos Valhalla Hijos del Valhalla Creo que se llama Sonsos Valhalla Que también es muy... Es como este, ¿vale? Pero de... Nórdico, vamos Pintaza Pintaza, chavales Pintaza Vale, podemos entrar Pa' adentro Vale, vamos a romper esta... Vamos a reventar este... Esta colmena Even the sun set in paradise Ya está, ya llegamos Qué rápido ¡Eh! La moneda invisible Algunas de mis monedas son invisibles Es un bug, ¿eh? Está medio bugueado Bueno, medio bugueado no Bastante bugueado Hay que avanzar más Vale, ahora Retirada Logro es bloqueado Empiezan las historias La monarquía ha asegurado el reino ¿Qué logro es ese? Derrota a los ávidos En dos tierras Vale Arquerejo tratado Que sí, que sí, que sí Vale Tierra asegurada Joder, pero Tanto dinero falta, cabrones Vale Ya está Listo Terminamos este lugar Nos vamos Que me falta gemas Para el NPC Pero bueno Ya tenemos esta montaña asegurada Podemos volver Cuando nos dé la gana Y... Estos dos de aquí ¿Quién son esos dos? Que guapo el fondo Vale, aquí como ya no hay peligro Nos vamos Me lleno las arcas Hasta los topes Se me cae todo el dinero, tío Vale Otra montaña destruida Es fácil destruir montañas Yo pensé que dentro Habría algún tipo de boss O algo así Y es bastante fácil Dios, lo que... Lo que... Lo que corre el hipogrifo, tío No tengo gema para esto, ¿no? No El farro lo mejoré a tope, sí El farro lo mejoré a tope En el... Al final del vídeo anterior Nos vamos, ¿eh, chavales? Madre mía, pero que no tengo más espacio Mira el dinero como cae Mira el dinero como cae Hostia, se me han caído muchas monedas por coger Me encanta la gravedad en el saco, ¿eh? Igual una moneda puede hacer que se caigan las otras Bueno, ¿viene la gente o qué? ¿Los constructores? ¿Van a venir? ¿No vienen constructores? Qué raro, ¿no? Me voy Han venido tropas, pero no constructores Bueno, pues nada, adiós Bueno, vámonos Los dos NPCs Que el chiquitín no sepa que vale, tío Vale, esta tierra Pues nos queda... Nos queda un NPC Aquí Hay que volver, ¿eh? Montaña destruida Aquí nos falta el perrete Que sé cómo conseguirlo Y destruir la montaña Podríamos ir allí Aquí nos falta destruir la montaña Aquí lo hicimos todo Y esta es la isla nueva, ¿vale? Aquí tenemos un buffo de guerreros El unicornio El de la trompeta Y una montaña Vale, pues vamos a hacer esta Vale Es irrelevante mejorar el faro, ¿vale? Porque si no voy a volver aquí más Pero oye, me da toque no mejorarlo La verdad Vamos a buscar al perrete, ¿vale? Que el perrete estaba, si no me equivoco Para la izquierda Y aquí lo mismo Después de la noche Megabomba Y atacamos Mira, esto era la edad de piedra Aquí sacamos a un NPC Que no recuerdo cuál era El del carruaje El tío del carruaje Vale Dinero, dinero, dinero Dinero, mongólicos Mira, el del carruaje Toma Vale, pues hay que mejorar esto Ya Hostia, no tengo nada En este sitio No me llega No me llega Fuck Vale, dinero Dinero, dinero Aquí no tengo nada Ni muralla Hola ¿Y mis constructores? No tiene ni dinero en el banco Vale ¿Dinero? ¿Y esta granja Fuera de las murallas? Ahí tengo que ampliarme ahí Pero bueno Venga A casa Rápido Mira este No puedo mejorar esto Porque se caerán las murallas Pero esto sí puedo De este lado no voy a darle ¿Para qué? Oh, pues aquí tengo que ampliar Para sacar a los caballeros Aunque tengo caballeros, ¿no? Que estarán por llegar, supongo Ahí están Ahí están los caballeros ¿Puedo mejorar una torre? ¡No, no, no, no! Ah, no hacía falta Esto se mejora solo Cuando mejoro la edad ¡Qué tonto soy! Por Dios Se me va a caer el dinero otra vez Vale ¿Cuántos enemigos vienen? ¿Son muchos? Mira el arquero de allí Todo solito el arquero Ahora sí puedo mejorar esto Aquí no me amplié nada, ¿eh? Aquí no hice nada En este mapa No hice una puta mierda En este En este sitio Vale Hay que mejorar esto ya O sea Ampliarse por aquí ¿Y el barco, por cierto? Ahí hay otra muralla Para ampliarse ahí Vale Esperemos un tiempito aquí, ¿no? Voy a perder todos estos conejos Pero bueno Tenemos una granja Que la granja está de puta madre Esto creo que es una muralla, ¿eh? Venga a cazar Vale, tengo caballeros aquí ¿Cuántos tengo? Tengo uno Tengo los suficientes En verdad Muchas gracias Y otro caballero aquí Que no me vale para nada Porque por este lado No vienen tropas No vienen malos Thank you Voy a pedir un constructor más Y otro arquero Vale Vale, aquí tengo bastantes tropas, ¿eh? De este lado No, esto no hace falta ¿A qué esperáis ¿A qué esperáis para levantarme Esta muralla de aquí, tío? ¿A qué diablos esperáis? Tenéis que levantar esto, ¿no? Tenéis que terminar esto, ¿no? Vale, es que tiene que hacer yo aquí La montaña nada más, ¿no? La montaña y el perro Vale La montaña y el perrete Dale Eso es Bueno, ya creo que llegáis un poco tarde Va a mejorar lo otro, ¿eh? Vamos a pillar a un par de personas Personas, por decir algo Eh, había leprosos por aquí Sí Venga a trabajar Ahí va el barco Lo pillaron Ahí va, ahí va Me ataca un montón de gente, ¿eh? Nah, esto da igual Eh, hay un mazo ahí tirado ¿Lo recogéis o qué? ¿Lo recoges tú? Hay un mazo aquí ¿Lo recoge él? Vale, bien Vale, pues podemos ¿Hacemos la bomba ya? ¿Por qué no, no? Hostias Igual me he calentado, ¿eh? Creo que es noche de sangre Hostia, igual me he calentado, tú No van a llegar a tiempo a la montaña, ¿no? Mira, aquí está el perrete ¿Dónde está el perrete? ¿Y el perrete? Ya lo tengo, ¿no? Vale, ahí está el perrete ¡Ay! ¡Coño, qué susto! Noche de sangre, tío Y he mandado a mis tropas La lié No, la lié Y ya no puedo cancelarlo Mierda, puta La he liado bastísimo Liada, tío Es que soy un puto ansias Soy un putísimo ansias, ¿eh? Que a estos tontos me los tanqueo Con los caballeros Pero Si me vienen gordetes, ¿no? Soy un puto ansias, tío Ah, que ni siquiera vienen caballeros Que no vienen caballeros Vienen los putos inútiles estos Y voladores Nada, fuera de aquí Esto me pasa por puto ansias, ¿eh? Eh, volver pa... Vamos a ver esta masacre Ahora vienen los caballeros ¿Por qué? ¿Por qué tan poca gente? Espérate ¿Hay un señor encima del grandote? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¡No! Eh, ¿qué hago yo aquí ahora? Un nuevo heredero La derrota implica experimentar la pérdida Y la vigorizante emoción De un nuevo comienzo Ah, que he perdido No hay corona No hay rey Espera, espera ¿Qué está pasando? Ah, pero vale Empiezo donde ya... Ah, ya tengo hecho todo Días 93 Aguanté con eso hasta que me robaron la corona Es que no sabía que era ese bicho E hice todo esto Y ahora con este Ya tengo una montaña destruida Tengo que volver a conseguir todo eso Pero... ¿Cómo consigo todo eso Si no tengo ya... Si no hay cofres de gemas? O sea, recuperan los cofres Vale, necesito expandirme Espérate ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Ah, bufo El... El hipogrifo Y un NPC Pero... Hay que levantar esto, eh ¿Cómo hago ahora, tío? Sin gemas ¿He perdido todos los NPCs Y las gemas Y bufos Y todo? ¿He perdido hasta el... Hasta el... El barco? Hay que construirlo ¿Cómo hago esto? Ah, dinero Ah, vale Las cosas que ya he activado Con las gemas Se quedan así Tengo que... Simplemente Activarlas con dinero, ¿no? A ver, yo imagino que por aquí No me puede venir el... Por aquí no pueden venir enemigos, ¿verdad? Este es el NPC que me falta Que ya me faltaba en la otra partida Ah, cojones Esto es el faro Es verdad Pero no está construido el faro Espera Sí, el faro está construido Vale, entonces ¿Qué hago aquí? Tengo que volver a construir el barco Ah, porque es un... Es un monarca nuevo Un barco nuevo Tiene sentido, ¿no? Un momento Ah, vale El barco ya está hecho O sea, simplemente hay que desenterrarlo Vale, vale, vale Vale, pues voy a buscar a mi hipogrifo Supongo que estará aquí A menos que esté aquí Ah, claro No tengo el NPC para poder construir las... No tengo el NPC para poder construir Eh... Las caballerizas Bueno, lo de las monturas Vamos Logro es bloqueado Maestro de los mares ¿Qué logro es? Sal a navegar antes del día 6 Ah, vale Vale, a ver si puedo encontrar al... A ver si va a estar el hipogrifo aquí Espero que sí, ¿no? También creo que he tenido buena suerte Susto, tío Me ha dado el mismo susto que al principio Creo que he tenido suerte Que me venga el hipogrifo En la primera isla, ¿eh? Vale, entonces ¿Qué me queda por hacer? Aquí ya hice todo Aquí me toca ir ya Me toca ir a la segunda Volver a activar todo otra vez Y sobrevivir Hasta que me llegue la... Día Día 2 Ah, vale Pero esto lo puedo hacer ya más rápido Vale, pues me largo, ¿no? A la otra isla Lo que pasa es que creo que tendría que irme A la de... Ah, se quedan activadas las edades también La del hierro y tal Vale Pues aquí solo me queda ese NPC Ahí están los faros activados Vale, cojonudo Pues me voy a la segunda isla otra vez, ¿no? Hacemos todo eso El NPC, no sé cuánto Ah, vale No ha sido para tanto esto, ¿eh? Me ha asustado Pensé que había que empezar todo de cero Yo dije... ¿Cómo había que empezar todo de cero? Ríete tú Hostia, pero qué fuerte Lo del monstruo ese, ¿no? O sea, el tío ha sudado de todo Ha ido directamente a por mí Como si no hubiera un mañana Vale Vale, pues vámonos a otra isla Que sí, que sí Venga Vale Vale, se han montado tres constructores A ver en cuanto llegue a la peña Tengo gemas aquí, ¿verdad? Creo que tengo dos Solo dos Nooo Me vienen los Me vienen los que no están mejorados Eso me pasa por pillarlos Tiene que haber esperado que me vinieran los paladines O sea Me refiero, no tiene que haber pillado a estos Ah, qué liada, tío Bueno Bueno, ya los mejoraré Vale Aquí era esta ¿Me quiere este? Vale Vale, pues de camino Voy a pillar todo lo que me falta ¿Qué le pasa al rey este? Esto ya está hecho Esto ya está hecho Pues aquí hubo una masacre En esta isla Y creo que lo tengo suficiente gente Vale, tengo aquí un paladín ¿Qué quieres? Eres muy pesado tú, eh Vale Eh Necesito recuperar tropas, eh Y creo que sobre todo Tengo un montón de gente aquí sin hacer nada Constructores necesito un montón Pero sobre todo tropas, eh Y arqueros Necesito muchísimos arqueros Párate aquí Ah, vale, sí Lo de Esto, sí ¿Y esto qué es? Ah, una muralla Vale ¿Qué vais a levantar? Esta muralla Ah, vale Vais a romper eso Vale, bien, bien, bien Pues necesito muchísimos arqueros Muchísimos Y piqueros, eh Y granjeros No tengo granjeros tampoco, ¿verdad? Dios, cuánta gente sin oficio Madre mía, cuánta gente sin oficio Párate aquí Ha pasado mucho tiempo Y me voy a reparar el reino Vale, que me deje un poquito en paz ya el reino Pesado Vale A defender todo el mundo Es que aquí me han reventado por cagaprisas La palabra es cagaprisas, ¿vale? Y he perdido granjeros también Todos mis granjeros los he perdido, ¿no? A la mierda Venga, ahí Tropas, tropas, tropas Dinero, dinero, dinero ¿Me atacan, por cierto? Aquí tengo un caballo, pero No lo quiero, evidentemente El burrillo Joder, sigue habiendo gente Una, dos Cuatro, cinco Sin oficio ninguno, ¿eh? Pero bueno, he pillado ya un montón de peña Ya toca empezar Recuperemos esta muralla Volver a ampliarse, ¿vale? ¿Y esta muralla? Ah, bueno, que claro Esta base la habrán reventado, ¿no? Claro, que esta base la han reventado, tío Esta base la han reventado Bueno, pero como estamos en los primeros días No me van a atacar, ¿no? ¡Vale! Agricultores mejorados, ¿no? Marqueros también ¿Qué me queda en esta isla? Me queda el alce Y el perrete Que el alce está por la izquierda Y el perrete también Y romper la montaña, ¿vale? Ahí, ahí, ahí Dinero ¿Dónde está Lo de los granjeros, tío? Tengo que ampliar, ¿no? Ah, mira aquí Venga Hacete algo, ¿sabes? Buscate un oficio, coño Ay Ah Oh ¿Qué? Vale, creo que ya, ¿no? No tengo más gente sin... Vale, bien, bien A esto les hace falta una granjita, ¿eh? A eso les hace falta Pues la voy a levantar aquí The people we used to be ¿Me puedo darle dinero a este? No me llega la pasta Vale, levantad eso Para que los granjeros tengan donde currar, ¿sabes? Ahí está ¿Y este por qué no avanza? Porque se queda ahí pillado ¿Quieres dinero? No quieres nada, ¿no? Pues ya está En un momentito le he dado trabajo a todo el mundo Y aquí tengo que expandirme un poquito más, ¿eh? Aquí me tendría que expandir por lo menos hasta aquí Yo creo, ¿eh? O hasta aquí ¡Perrete! Míralo ¡Qué bonito! Míralo Y me sigue, ¿eh? Vale, aquí está el alce Ya tengo todo Y podríamos expandirnos hasta ahí incluso ¡Qué barbaridad! Podríamos tener al alce dentro de nuestros dominios Pues ya está Ahora solo queda Atacar Y ahora sí podríamos atacar Cuanto antes Porque ya no me van a venir enemigos tochos, ¿eh? De hecho, esto lo vais a mejorar ya O sea, espabilad, ¿sabes? Lo único malo es que estos arqueros se quedan sin... Sin terreno de casa, ¿eh? Hay que quitar esto Hay que quitar esto Y esto también Vamos a ampliar rápido, ¿vale? Todo lo que podamos Viene por la izquierda los bichos, ¿eh? El perro ladra por donde vienen los enemigos A ver, el único lado que pueden venir es el izquierdo Pero me entrarán tres tontos, ¿no? No me dan dinero, ¿eh? No me dan dinero, ¿eh? ¿Cuántos enemigos vienen? Vendrán pocos, ¿verdad? O sea, tienen que venir pocos por cojones Como volar el perrete Pues estaría, ¿no? Vale, creo que esta choza la voy a echar abajo, ¿eh? Sí Voy a echar abajo esto Me da igual Quiero todo esto para cazar Nada A la mierda los leprosos Como era el perrete, ¿eh? Qué lindo Bueno, en cuanto desaparezca el bosque atrás Se cae la cabaña, ¿no? Día 5 Llevaba yo... ¿Cuántos días llevamos? 90 Vale, puedo levantar la casa Vale, no me da el dinero Quiero todo esto para cazar Terreno de conejos Vamos a levantar esa choza Bueno, en cuanto me deje esto Ahí está Y ahora Esto 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 Seguimos empujando por aquí, ¿eh? Esto Vale, quiero quitar todo esto también ¿Esto me deja? Vale, aquí van a tener bastante terreno para cazar Eso es maravilloso Como ha desaparecido todo el fondo, ¿eh? Lo han borrado Rápido Rápido, que vienen malos Rápido, que vienen los malos, ¿eh? Vale, maravilloso Eh... ¿Volvéis o...? ¿Os hago un puto esquema o qué? Loco Pero moveos de ahí, ¿no? ¿Qué haces, bobo? ¿Qué haces, bobo? ¿Qué haces, bobo? Qué rico, ¿no? Aquí va a haber mucho terreno de casa Muchísimo Ahí, maravilloso, maravilloso Maravilloso Ok Y supongo que la montaña está aquí al lado, ¿no? A ver cuán lejos está la montaña Que yo creo que está aquí al lado Día 6 Ahí está la montaña Vale, no está muy lejos, ¿eh? Vale, pues rompamos esta mierda ya Ay, no me da Dinero ¿Casáis algo o qué? Vamos Aquí tengo un paladín, ¿eh? Pero me vendría bien otro Me vendría bien alguno más Pues en principio ¡Mamma mía! Levantate esta muralla Anda, que se ve bastante feo Aquí necesito más paladines Por la izquierda, no O sea, por la derecha, no Perdón No hace ninguna falta Levanta Levanta eso también, por favor Aquí ¡Uf! Aquí me va a forrar Es que pierdo todo el dinero, tío Vale Porque había leprosos Tengo muchísima pasta, ¿eh? ¿Y cómo expando? ¿Qué va? Ah, mira Esto es lo que yo quería Vale Hay que levantar las murallas Pues de las murallas De donde salen Las chozas, ¿no? De herreros y demás Por ejemplo Estoy que mejorarlo ya ¿Qué va a forrar? No Me he equivocado Dinero Vale Aquí me falta dinero Vale, ya no me falta Tengo que levantar todas las murallas al último nivel Para poder hacer a los caballeros ¿Sabes? O sea, todas no, pero Me imagino que muchas de ellas sí Buah Estas torres, ¿no? Además, tenerlo todo mejorado así Es hasta bonito, ¿eh? Mira esa torre Ahí Qué bonito, ¿ves? Esas murallas de bronce Ahí está el de las espadas Aquí está el de las espadas Que es caro el hijo de puta, ¿eh? Joder Joder, sí que es caro Vale, ¿y los arqueros de la izquierda? ¿Y todos mis arqueros de este lado? Ahí viene uno Ah, fueron a armarse, ¿no? Ay, casi Qué poco terreno tienen para cultivar, ¿verdad? Muy poquito Supongo que es por haber construido la caballeriza Tienen muy poco terreno de cultivo Creo que no me hacen falta más paladines, ¿verdad? Los tengo todos ya Ah, no Ahí hay uno sin... Vale, sí Ahí hay uno sin Que sí Que vienen por la izquierda Que sí Aquí hay uno, ¿eh? Este tío Este no tiene ¿A qué está esperando, tío? Al ataque, ¿no? Después del ataque Vale, aquí ya solo me falta Pues destruir la montaña Bueno, ya está Tengo ya los paladines Tengo todo mejorado a tope Perfecto Ya está Voy a buscar dinero Para ser aquello Y ya está Podemos atacar Hay que levantar esta muralla, ¿eh? Me da todo el toque Muy fea Durante la noche Vienen a las torres Durante el día A cazar, supongo, ¿no? Qué grande Grande ese burrito Vale, pues en principio Yo creo que ya Espérate Eh... Sí Vamos a hacerlo ya De aquí a un montón de... Tengo ahí a un montón de trabajadores Tío Sin hacer nada Cuanto antes rompamos esto Y nos mudamos Mudemos mejor Y a los arqueros, ¿eh? Como Eh, los arqueros estos Que están fuera de murallas Me gustan, ¿eh? Voy a empezar a centrarme también en ellos Porque los he ignorado un montón Además, vienen muy bien Para ir reduciendo las oleadas No lo había tenido en cuenta Así que ahora es mucho más fácil, ¿no? El haber perdido tanto... O sea, al haber muerto Quiero decir Al haber muerto He perdido emoción Ha perdido emoción, ¿no? Bueno Qué rabia, tío No era mi intención, ¿sabes? Vale ¿Vosotros estáis curados a tope? Hay uno que no Míralo Así que yo lo de la vida de los caballeros No acabo de entenderlo del todo, ¿sabes? ¿Quién le ha hecho tanto daño a ese tío? Para que tenga yo que curarle ¿Quién te ha hecho daño, mi niño? ¿Quién te ha hecho daño? Vale, la megabomba, ¿dónde está? Ahí viene Vale, vamos ¿Cuántas islas hay? ¿Y qué pasará cuando rompas la última? El perrete, qué lindo No le gusta estar aquí al hipogrifo Bueno, a ninguna montura Vale Vale, facilito, ¿no? Ve el perrete Con toda su polla Ahí delante, el primero Le quiero mucho Ya Me he reventado, ¿no? Listo Listo Ahora Ahora Cuando brilla en rojo La bomba es cuando puedes romperla O sea, cuando puedes activarla Porque hay cuatro tíos sin trabajo Escribirán canciones A ver Derrota a los ávidos en tres tierras Vale Y esto es porque se caen sin trabajo Así de repente Como si hubiesen muerto ahí dentro, ¿sabes? Vale Otro mapa terminado Otro mapa terminado, loco Espérate Dinero ¡Ve el perrete! Otra pastilla Qué grande, qué lindo Ah, que está cansado, coño Que se me cae el dinero Venga a trabajar, coño Pues ya estaría, ¿no? Otra isla completada De puta madre Vale Vale, paradines Eso es Me puedo llevar las gemas, ¿verdad? Aquí falta gente, coño Falta gente en este barco Un segundo Ahí viene el paladín Bien 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 Se me cae el dinero, tío Ahora Ya nos podemos ir Espérate, he terminado todo, ¿verdad? Completado todo, perfecto Lo que es el faro, no sé si estaba mejorado a la última El faro creo que no estaba mejorado al último nivel, ¿eh? Voy a mejorarlo, no me cuesta nada Y cojo el portal y vengo para acá No me cuesta nada, gente Espérate Es que me va a dar un montón de pasta estos cuando pase ahora por ahí Así me quito un poquito Buah Venga, se me cae el dinero Día 10 Y estaba en el 93, creo, ¿eh? Cuando morí con el otro Bueno, llegaremos No sé cuántas islas quedan, ¿eh? Ah, sí está mejor a tope Joder Pensé que no lo estaba, tío Bueno, vámonos Otra isla más El perrete se ha teleportado ¡Eh, hay dos perros! Vale, pues mira Primera isla Ya está hecha Nos falta simplemente un NPC Segunda isla Completa, entera Y Tercera isla Hay que recuperar todo Y romper una Que eso es lo de menos 38 Que no sé lo que es menos 38 Aquí tenemos ya eso Simplemente hay que recuperar lo perdido Y luego sería empezar esta, ¿no? Vale Eh, el caballo, tío No puedo ¿Qué pasa? Ah, aquí Qué guapo, ¿no? Eso Qué chulo eso Vale, caballo, listo Aquí los enemigos vienen por la izquierda Hay que mejorar todo rápido Búfaras destructoras Mira, esta muralla me la rompieron ¿Qué pasa? Que está todo destruido ¿Los enemigos atacan Aunque no estés en la isla? No, no What? Me lo han destruido todo Bueno Está todo destruido, tío O sea, está como si me hubiesen atacado Y destruido todo Mira el chef El que perdí aquí En este nivel A este le perdí aquí Vale, pues Venga todo el mundo a trabajar Vale ¿Qué quiere el chef? El chef atraía a los leprosos A... A la base Te voy a pillar otro de estos Y luego arqueritos Pero no sé si hay que pagar algo O construirle algo para él ¿Sabes? ¿Cuánta gente sin oficio? A ver Tengo la ligera impresión De que te atacan Aunque no estés en la isla Y te lo rompen todo Parece Joder Bueno, pero lo dejo por aquí ¿Vale, chicos? Para no hacer un vídeo tan largo En el siguiente episodio Terminamos esta Y vamos a la nueva isla ¿Vale? Esta no nos va a llevar mucho Hay que construir todo un poco Y... Me voy a tratar de atacar la montaña Y ya está Nos llevará, ¿qué? Media hora Y luego la nueva isla Pues sí, ya será Más tiempo Seguro Porque a ver ¿Qué tiene la nueva isla? La nueva isla tiene... Ah, verdad Tiene un NPC Y dos... Unicornio Y bufo No tiene... No tiene nueva edad Ni nada Espera, ¿en qué isla estábamos? Ah, estábamos en esta Ah, pues miren En el siguiente vídeo Terminamos esta Que es... Eh... Nos falta una montura La... Romper la montaña Y luego en esta Nos falta Recuperar todo Y ya está Y luego se ir a nueva isla Esto lo hacemos para el siguiente episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado el episodio Dejad un like ¿Vale? Que ayuda un montón Espero que os haya gustado Y nos vemos Chao ¡Gracias por ver el vídeo! www.alasfato. billions.com Todo lo hacemos para el não Espero que os haya intimidados geros Sí Te da Han